¡Tú imagina que cierran las tecnos! La última medida para la crisis sale en el periódico. Se trata de comprar tanques con agua que han dio 13 unidades de los bosos a buscar a Alemania y más armas. Esa es su herida para la crisis. A ver, ¿quién quiere hablar? Intervenciones rápidas de los minutos. El micro está abriendo para decir en la cara a estos impresentables, a estos sinvergüenza, a estos choritos ladrones, los que se merecen en la cara. Otra cosita del periódico. Resulta que si a alguien le parte la cara a un tío que le ha metido con el cubotán, le mete en cárcel. Pero resulta que si eres mosu, te dedicas a torturar el gobierno central, resulta que te induza. ¡Viva la justicia que tenéis! ¡Os la podéis meter para el culo, cabrones! ¡Culpable! 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 ¡Se vuelan al carrer! ¡Artur Mas el primer! 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 ¡Que vuelan al carrer! ¡Artur Mas el primer! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!